Extraeremos los factores. Primero, acá el 264 y nos preguntamos, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, ¿verdad? Así que entre 2, hasta donde se pueda. Entre 2 sería 132. Ahora, 132 vamos a dividir entre 2 de nuevo, porque termina en par, se sabe que sí se puede y queda 66. Entre 2, 33. Ya no se puede entre 2, pero sí entre 3, que queda 11. 11 solo se puede entre 11, que queda 1. Ahora, dentro de la raíz, como hay un 3 acá en el índice, agruparemos de 3 en 3, pero que sean iguales. Aquí hay 3 iguales, ya no hay más otros. Entonces va el número 2 que está ahí, pero elevado a la 3, ¿por qué? Porque son 3 números, ¿verdad? Los que quedan se multiplican 3 por 11, 33, ¿verdad? Esta multiplicación. Este número 2 va a salir fuera de la raíz, porque 3 con 3 se eliminan, porque son iguales, ¿verdad? Así que 2 sale fuera, en cambio 33 se queda dentro, porque no tenía exponente 3. Aquí está el factor que hemos extraído, y así termina. Aquí está el factor que hemos añadido.